Bueno, el programa se llama, vamos a bajarlo un poco, Bizhawk, es la versión 2.3, es un programa que corre diferentes plataformas, no nada más una. El problema de esta clase de juegos que tratan de meter todo en uno es que son muy pesados, es como el main, por ejemplo, que el main tiene que traer un montón de rutinas. En el puro lanzador, para poder funcionar como juego, vamos a darle en lo que es el EmuHack, que es el programa que tiene el emulador. Ah, se me olvidó el... no conecté el mando del juego, así que le voy a tener que volver a cerrar y abrir. Porque esto no lo agarra al vuelo. Vamos a ver si lo agarra. Ok, vamos a ver. Voy a abrir un archivo de este Wario. Vamos a ver cuál era el que... Ok. Entonces, en este particular, si lo abren, vamos a irnos a descargas, por ejemplo, y aquí tengo Mario Bros. Wario Land. No, es Virtua Boy Wario. Entonces, vamos a ejecutar un juego de Virtua Boy. Vamos a ver si lo agarra. Van a ver que no. No. Ok, aquí está. Le vamos a dar ok. No hizo nada. Ah, ok. Entonces, ya lo tengo configurado con este... ¿Dónde vienen las cosas estas? Con las Scanlines, vamos a ver. Display, Subtitles... Aquí tenemos Save State y Load State. Entonces, sí, ya podemos guardar nuestros avances. Entonces, vamos a ver primero... Vamos a irnos a Display. Vamos a ver si es aquí. Ok, aquí tenemos Scanlines al 50%. Pero no se nota... No es la mejor Scanline que van a encontrar. Es bastante limitada. Pero con que tenga Bilinear, ya se evita en el problema del More. Entonces, aquí lo... Bueno, More es cuando se ve... O el efecto tipo More es cuando se ven como repetidos patrones dentro de lo que es estas líneas que se llaman Scanlines o lo que antes era estos haces de electrones que eran proyectados sobre el fósforo en las pantallas CTR o de rayos catódicos. Entonces, lo vamos a dejar así. Aquí no se ven en tiempo real, parece. O sí, no. No, no se ven en tiempo real. Entonces, no importa si las ponemos más o menos. Vamos a darle en OK. Entonces, vamos a checar, por ejemplo, Config Control. Como no tiene una configuración orientada a solamente Virtual Boy. Vamos a ver aquí, Virtual Boy. No pueden bloquear uno de los dos canales. Así que no pueden hacer casi nada. De todas maneras, este representa mejor los gráficos de Virtual Boy. Vamos a ver si agarra el control. No lo agarra. OK, sí lo agarra. Entonces le damos al Enter si queremos. Podemos salvarlo, pero ahorita no lo voy a salvar. OK, al Enter y ya está todo completo. Entonces vamos a darle, como pueden ver, tienen que ponerse unos lentes con pintos rojos azules para poder apreciarlo de una manera interesante, ¿no? O sea, para ver los efectos. OK. OK, vamos a ponerlo. OK. Vamos a jugarlo así y luego vamos a ver la otra opción que tenemos. Brightness. Y esto que tiene algún efecto. OK. Y luego, Automatic Pose. ¿Qué es Automatic Pose? Ah, no tengo idea. Vamos a ver. OK. Y entonces le damos en Entrar. OK, ahí está. Vamos hasta arriba. Este juego fracasó todo lo que era el Virtual Boy porque realmente no tenía, queríamos, un catálogo interesante. En 3D, nada más era plataformeros normales de toda la vida. Así que no ofrecía nada nuevo. Dejame agarrarlo. OK. Ok, ahí está. Vamos. Ahí está. Ah, ok. Es con este. Ok, no. Ya está configurado. Así que para configurarlo nada más tienes que irte a Input. Te recomiendo si quieres un juego como esto requiere algo parecido a un juego de Playstation. Un mando de Playstation. De esta manera más funcional. Bueno, al menos a mi manera. De verlo. Es que existen los que quieren una experiencia parecida. O si no igual. Los que son muy puristas. Y pues yo. Obviamente que me gusta el efecto de televisión. Quiero que sea más como televisión. Ah. No la había visto. Muy bien. Ok. Pero no pueden. No puedo destruir esto. A ver. Ok. Ah, de lado. Muy bien. Ah. Este está bueno. Ah, se fue. Bueno, es complicado apuntarlo. No. Vamos a ver. No tiene para. Ah. Aquí me lo ponen desde el principio. Ahí está. Ahí está. Vamos hacia arriba. Aquí tengo la otra opción. Pero tengo que irme hacia arriba. A lo mejor me voy por esta parte para ver primero que hay adelante. Ok. Por aquí saltas. En el otro emulador que puede correr juegos de Virtual Boy. Oh. Rayos. Vamos a guardar uno. Ahí está. Ok. Ya recuperé el tamaño. No puedo destruir. No, no, no puedo. Ah. Ok. Aquí tengo el salto. Nice. Ok. ¿Qué es este de acá? Muy bien. Sé que ustedes no pueden verlo, pero bueno, con estos lentes. No. No. Me caí. Ah. Pero no me maté. Ok. ¿Dónde? No. Ok. Muy bien. Está ahí encima, pero no me maté. Jajaja Ok, uno Oh, puede... puede driblar en el aire Riblar en el aire Ok, vamos a ver aquí Nooo Ok No puede pasar por aquí Ok No puede pasar por aquí Vamos a ver, entonces para subir Ok Y de regreso Jajaja ¿Cómo le hago aquí? Ok Ok, ese es el inicio Ah No? Ok No Ok Creo que ya me perdí Vamos a ver Creo que lo debieron haber hecho en normal Ah Y ahora como me salgo de aquí Ok Muy bien, pero como me salgo? Ah, por acá Ok No 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 Ok. Ahí es la de fuego. Ok. Oh. Tengo que ir para arriba. Ahí se va. No lo veo. El respawn es bien rápido así que no. No le puedo dar crema. Si ya. Ahí está. Ok. Ahorita si están bien caros los de Virtual Boy. Unos diez mil pesos. El... El Virtual Boy. Unos... Lo he visto en... Una pequeña parte. Como en unos... Diez mil pesos. Y no completo. Ok. Vamos a ver aquí. No puedo bajar. Ok. Ok. Ah. Aquí está el águila. Aquí está el águila para poder hacerlo. Ok. Ahí está. No. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Y el suelo. No puedo hacer nada. Cuando... Como un poder. No puedo hacer nada. Cuando... Es celológico no busca. Está bastante alterado. Sea... No puedo hacer nada. Ah, no los puedo destruir nada más. Bueno, nada los puedo cargar. Ah, jajaja. Ok, jajaja. Nada se cree. Vamos a ver. Uh, qué lata. Ah, bajamos. Y luego... Ah, bajamos. Y luego... Ah, bajamos. Ah, bajamos. Y luego... Ah, bajamos. Y luego... No puedo. No, pero no puedo. Jajaja. Qué lástima. Ok, no puede. Ah, aquí sí puedo. Ok, solución. El primer nivel. Y ahí por la del segundo, porque... Sin nada, estoy sin nada. Ok. Ah... Ah, es que ese no tiene habilidad. Ya veo. Ok. Ah, que hay más. Qué raro. Ah, qué lata. Debe ser justo ahí. Ah, ya no tengo ninguno. En fin. ¿Aquí qué es? Ah, me caí. Hasta el principio. ¿Aquí me? Ah. Ah, chijo. Ahí está. De temblano. ¡Ah! Un fuerte Un fuerte Un fuerte No te quito Se brinco todo De este lado brinco un teórate ¿Cómo? Sí, sí brinco fuerte No te quito De este lado brinco un teórate Salud a ti Loaro Silencio Suscríbete Fluor Un fuerte Un fuerte Un fuerte Un fuerte De este lado y 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 no es que estuvo fuerte bueno aquí aquí le voy a hacer el corte entonces tembló o no se aparecía como si se cayera el edificio o sea pero fue un golpe fuerte nada más fue uno uno solo este ocurrió como si el edificio se estuviera cayendo y y fue nada más un empuje pero fuerte fuerte y 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 voy a ponerle aquí control al enter y voy a salvar el primer la partida si la quieren por ejemplo se mueren aquí se van a lo que es este load state y ya recuperan la partida y esto se puede hacer para entrenarse por ejemplo si quieren entrenar para aprender a manejar la consola yo creo que se puede hacer bastante rápido aprender con un buen nivel usando lo que es este usando lo que es un emulador y ya después este usamos el original o sea la consola original porque no hay otra manera de hacerlo de forma correcta y porque tardarías años en hacerlo y con un emulador pues en unos meses ya te entrenas para hacer un jugador bastante bueno ah no es que este no es el que agarra vuelo este nada más este que va en una dirección y es todo ah no no quiero subir vamos a ver abajo ok no vamos a ver aquí es que es que no se donde agarre la la llave ok oh come on uff que susto y alguien dirá no wey es que exageras a mi nunca yo he visto hombres que se me con estos temblores de 8 grados de 7 grados el de 7 grados fue violento y el de 8 grados este si estuvo cabrón pero el de 8 bueno el de 7 fue el que estuvo peor no 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 es que esto de los de los temblores son cosas bastante duras que acabas con traumas si no es por el temblor es por la alerta que es fácil que miedo que dije me voy a poner a jugar ahorita y tómala terremoto ok ok ya vamos siguiente nivel esto de los minijuegos no se que es lo que vas a ganar pero ah no me interesan los minijuegos voy a ver en la guía a ver que tal este pero bueno automatic pause para que es es para que descanses la vista ah ya entiendo que es ok es para las personas que usaban lo que es el el gameboy el virtual boy este dolía la cabeza porque todo lo veía ser un rojo vamos a ver que pasó ok ok no te permite avanzar nada más bueno no te permite si avanzar pero si retroceder ok si wow 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 si retrocedes pero no puedes avanzar a Blackwright a y ah ahhh, que loda en fin ahhh jajaja ok estoy como traindo ok que lata en fin nooo ok muere no, voy a este darle aquí jajaja muy bien, aquí lo terminamos este de aquí vamos a darle en exit y vamos a abrir el otro juego el otro emulador que es el vbegin este también hace lo mismo vamos a ver como es solo que aquí tenemos la opción de este ay no bueno ya se me quitó al menos el el trauma Wario Virtual Boy Wario vamos a ver si lo corre ok, lo corrió aquí no hay este lo que es scanlines vamos a ver en input configuration ya está todo arreglado o sea aquí es para poner lo que son los este controles aquí se pueden ver nada más oprimen cada uno de los controles por eso es mejor usar el de playstation porque es mucho más natural no tienen que tener todos los controles estos bueno los configure todos pero realmente no no es tan importante qué es esto de XY no, no entiendo no, esos están deshabilitados ok entonces este nos vamos a ok display frame no tenemos display input no no es nada ok no hay nada para para iniciar vamos a hacerlo desde el principio vamos a darle vamos a darle al enter si no lo agarra y vamos a ver si tenemos opción para full screen o doble click no no, no hay opción para eso eh video display eh ah mix left and right view ok qué es esto no vamos a darle vamos a ver cómo se ve ok ok entonces vamos a desactivar ehm mix ok ok esto lo lo puedes mezclar el problema vamos a quitar esto primero eh vamos a poner ehm left ok vamos a hacerlo así este es me gusta más la vista pero el problema es que no tiene scanlines ok vamos a darle desde el principio se llevaron un tesoro eh algunas cosas con picos en la nariz ok vamos a ver qué tal los gráficos ok aquí pueden ver el error vamos a tratar de corregirlos si se puede eh mix ok ok entonces esto vamos a ponerle bot como pueden ver eh se ve en cualquier modo horrible ok ok disable únicamente hace que no funcione nada right ok se ve un poco mejor pero vamos a eliminar mix ok muy bien excelente o sea es jugable y no tienes que tener una este lentes rojo y azul para poder crear el efecto 3D vamos a ver vamos a ver ok ok pero el problema es que no se ve muy bien la imagen vamos vamos oh ok ahí está el peini y luego el segundo nivel como pasa con los marios o sea primero es el grande y luego es el grande con poderes ahí está entonces esto lo agarro aquí ah 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 ahí está esto se supone que se pueden destruir pero como no tengo ninguna vamos a ver vamos a ver ok yo tengo la decimodo nivel ok ahí está excelente digo sin lentes 3D puedes jugarlo perfectamente por lentes 3D te digo de los antiguos antiguos lentes 3D vamos a ver ahí está muy bien ok vamos a ver vamos a ver es un muy buen juego pero lástima lo único que tienes que ver es que tenga filtro anisotrópico y cualquier problema de visualización se corrige no ok 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 para que es el gatito no sé y esto va aquí verdad ok la llave y luego te regresas es un buen juegazo pero digo este no es como para algo que se requería en ese momento en que salió el Virtual Boy no, realmente no es que tienes que pulsar uno de los botones, creo que el L para, creo que es este si es este de aquí, no no, cuál es el botón lo que dice es este de aquí, es el de UR rápido rápido y lo dejamos, porque no se le encargo alguno 1, 2, 3, 4 y ya está el 1 nivel, es nada más fuerza ok, no se puede ah, no me acuerdo ok oh, casi no sé si es bueno, para experimentar voy a usar el ah, no, ya desapareció o sea, no lo puedo hacer dos veces ok la L ya la tengo 1, 2, 3 ok, vamos a ver si es así si no, pues igual vamos a darle en salvar es creo que no tiene salvar no me jodas bueno, sería el peor entonces Resenplayed ok no tiene para salvar Lua ¿qué es esto de Lua? script file stop ok bueno, aquí está lo malo de esto ram watch ram search ni idea entonces, este no parece que no se puede guardar entonces, como no sé ok ok, si con que aceleres con eso ok 1, 2 esto te lo tienes que acabar en un centón ahí te voy ah, y luego te buscan ok, brincar luego abajo ok aceleramos 1, 2, 3 y el de retorno ok 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 bueno, eso es todo el primero se llama vamos a quitarlo el primero se llama BizHawk y el otro se llama VBGin estos los encuentran en varios sitios hay un sitio que escribe en emulador si emulador emulator y posiblemente lo encuentren a la primera o NES emulator o Virtual Boy emulator y hay una página que tiene todos los programas de esta clase para descargar directamente bueno eso es todo por esta ocasión hubo un temblor y bueno que se puede hacer